Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Edelberto Andino, Director de Información y Tecnología de Hombro a Hombro. Me encuentro aquí junto con Grace. Juntos somos parte de la misión educativa de Hombro a Hombro Cree. Hoy vamos a mostrarles cómo usar la computadora para comenzar a utilizar Colibri en modo de presentación. Las herramientas que vamos a utilizar primeramente es un adaptador para el HDMI al puerto Display Adapter, un cable HDMI, un proyector con puerto HDMI. Cabe explicar que este proyector también tiene puerto VGA y que la computadora también tiene puerto VGA. Sin embargo, no vamos a utilizar el cable VGA debido a que este no transmite sonido y necesitamos el sonido. Primeramente conectamos el proyector y nos aseguramos que esté encendido. Conectamos el cable HDMI a su respectivo puerto, hacemos el enlace con el adaptador. No necesita mucha fuerza, solo es encontrar la forma correcta. Buscamos el puerto del Display Adapter y lo conectamos. Tiene una forma particular por lo cual no nos será difícil encontrarlo. A continuación, una vez terminadas las conexiones, nos posicionamos en la computadora para hacer la configuración. Si el proyector no está proyectando la imagen de la computadora, entonces presionaremos la tecla de Windows, la de la banderita, más la P. Y seleccionaremos Duplicar o Duplicate. También está en Extended. Las dos funcionan. Y a continuación ya tendremos el video proyectado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.